Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Demet Ozdemir puso fin a los rumores de matrimonio, mostró su certificado de matrimonio. Demet Ozdemir, que se ganó el corazón de sus fans con su pura belleza, elegancia y exitosa carrera, finalmente ha puesto fin a los recientes rumores de matrimonio sobre su vida privada. La famosa actriz, que guardó silencio sobre los rumores de amor y acusaciones de matrimonio que han aparecido con frecuencia en los medios en los últimos meses, rompió ese largo silencio con un movimiento inesperado, mostró su certificado de matrimonio y respondió las preguntas que todos rondaban por la mente con un solo movimiento. Ozdemir, que está constantemente en la agenda tanto con su vida privada como con su exitosa carrera, llamó la atención especialmente por su historia de amor con Khan Yaman y más tarde por su relación con Ouzhan Kok. Estas dos grandes historias de amor siempre han mantenido fresca la atención de los medios y sus fans. Sin embargo, el silencio de Ozdemir ante los recientes rumores de matrimonio despertó mucha curiosidad en sus fans. Aunque nadie puede predecir cuánto tiempo mantendrá su silencio, la declaración que hizo anoche generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Demet Ozdemir, que apareció en un evento, guardó silencio durante mucho tiempo ante las persistentes preguntas de la prensa. Sin embargo, esta vez hizo un movimiento inesperado y mostró su certificado de matrimonio. Este audaz paso del famoso actor provocó que se desatara una nueva tormenta en los medios. Si bien este evento marcó un gran cambio en la vida de Ozdemir, también planteó preguntas más profundas. Entonces, ¿qué quería explicar Demet Ozdemir? ¿Con quién se compartió este certificado de matrimonio? Los fanáticos y los medios contuvieron la respiración para encontrar las respuestas a estas preguntas. Demet Ozdemir, que no se limitó a mostrar su certificado de matrimonio, afirmó en una breve declaración a la prensa, la mayor parte de lo que se dice sobre mí es infundado. Es hora de decir la verdad, afirmó, dando una respuesta clara a especulaciones de larga data. Sin embargo, esta declaración trajo consigo una nueva ola de cuestionamientos sobre la actriz. ¿Quién fue la persona con la que supuestamente se casó? ¿Cuándo y cómo se produjo este matrimonio? Si bien esta declaración de Ozdemir marcó un importante punto de inflexión en su vida, esta declaración, que resonó en los medios, trajo consigo muchas interpretaciones diferentes. Algunos periodistas y comentaristas sensacionalistas sostienen que la medida de Ozdemir es un desafío. Especialmente considerando su pasado con Khan Yaman, se convirtió en una cuestión de curiosidad si este incidente era un mensaje para Yaman. Los rumores en los medios sobre el reciente reencuentro de Ozdemir con Khan Yaman generaron una gran especulación en las redes sociales. Esta medida de mostrar un certificado de matrimonio puede, según muchos, llevar un mensaje oculto sobre esta relación. Demet Ozdemir estuvo frecuentemente en la agenda de las revistas durante su relación con Ouzhan Kok. Los felices momentos que pasaron juntos fueron seguidos con interés por una amplia audiencia en las redes sociales. Sin embargo, tras el fin de su relación, surgieron muchos rumores sobre la vida privada de Demet Ozdemir. Su relación pasada con Khan Yaman estuvo en el centro de estos rumores. Entonces, ¿podría este certificado de matrimonio ser sobre Aries? ¿O se trataba de su antiguo amor Khan Yaman? Este movimiento de Ozdemir fue causado por la pregunta con quién se casó. Mientras planteaba la pregunta, este incidente, que se difundió rápidamente en las redes sociales, desató una tormenta de rumores entre sus fans. Mientras que algunos fanáticos interpretaron el acto de mostrar el certificado de matrimonio como un mecanismo de defensa contra los medios y el público, otros pensaron que había un significado más profundo detrás de esta medida. Algunas fuentes afirman que la exhibición de su certificado de matrimonio por parte de Ozdemir fue más un mensaje que una declaración. Sin embargo, esta medida no hizo que disminuyeran las especulaciones sobre la vida privada de Ozdemir, sino que más bien las aumentara. Las preguntas sobre con quién y cuándo se casó siguen siendo un misterio. Demet Ozdemir, que atrajo toda la atención al mostrar su certificado de matrimonio, causó un gran impacto en el mundo de las revistas con este movimiento. Sin embargo, el hecho de que aún no haya dado información clara tras esta declaración ha provocado más especulaciones. Si bien muchas personas están ansiosas por saber qué sucede detrás de escena del valiente movimiento de Ozdemir, se esperan con impaciencia sus futuras declaraciones. Este movimiento radical de Demet Ozdemir revela no sólo los cambios en su vida privada, sino también su postura hacia los medios. Aunque aún no está claro qué sucedió realmente en la vida de Ozdemir, este movimiento es una señal de un gran cambio en su vida. Los fanáticos y el mundo de las revistas esperan ansiosos el próximo paso del famoso actor en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.